Hola y bienvenidos al mundo de Tommy Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien Hoy te presento Youtube se tardó, pero por fin lo hizo Por fin le manda a Tommy11 su botón de diamante Gracias a todos por el millón de suscriptores En las últimas horas, en varios medios de comunicación Se ha dado la noticia de que la familia de Tommy11 Por fin recibió su botón de diamante Su botón por sus 10 millones de seguidores 10 millones de personas Sí, 10 millones de personas las cuales lo apoyaron con todo Quienes lucharon por su sueño Y quienes realmente se unieron para que Tommy11 se volviera una leyenda La noticia acaba de llegar a los medios Pero la familia ya había compartido esto en un video hace unos días atrás Tras esto muchos dijeron Por fin Youtube se puso las pilas Y logró hacer lo que tanto habíamos esperado Mandarle a Tommy11 su placa de los 10 millones Obviamente el momento compartido en video Muestra a los familiares de Tomás Pablo Blanch Toledo Muy emocionados Incluso llorando Y es que como no Si esto le recuerda al pequeñito Tommy11 El botón de diamante Felicitaciones hijo Felicitaciones mi amor Tommy11 falleció en agosto Víctima de una dura enfermedad Que se lo llevó bastante rápido Pero aún así Él hasta el final Tal cual como un lucero Dio luz y calor al mundo El video de la familia de Tommy11 es bastante sencillo Pero aún así increíble Fue tomado con un teléfono celular Y en él Se puede escuchar las palabras del papá Leyendo una carta Que acompañó la placa En ella él comentó Cuando llegaste a los 100 mil suscriptores Pensamos Oye este galán tiene buena pinta Luego alcanzaste el millón de suscriptores Y nos dimos cuenta De que tu éxito no era casualidad Pero 10 millones Nos has dejado boquiabiertos Por su parte la madre Se emocionó por el emotivo momento Y el padre Simplemente decía hacia el cielo Felicitaciones hijo Felicitaciones mi amor Es así que Tommy11 lo logró Cumplió su sueño Y fue gracias a todos Y es que mientras que en marzo Sus suscriptores no superaban los 40 Tras que en diferentes foros Y chats Sobre todo de la comunidad gamer Se uniera Empezó a aumentar la cantidad de seguidores La cantidad de vistas Y su contenido Fue cada vez mejor Pero tristemente La enfermedad No dejó a Tommy11 Y el pasado 30 de agosto El menor falleció Con tan solo 12 años Aún así la gente Lo sigue apoyando Y aunque cuando había fallecido Tenía 8.4 millones de suscriptores En poco tiempo Llegó a los 10 Es por eso Que YouTube Se tardó Pero por fin lo envió Es así Que hasta el cielo Llegó la placa A Tommy11 Un chico que valía Más que los diamantes Ahora sí Para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal De misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Gracias.